... Las mujeres estábamos excluidas. Yo en las reuniones era secretaria general del PSOE de Granada y en todas las reuniones y los mítines en política veía que no había ninguna mujer. Era una España sin ningún eco ni presencia en exterior, aislada, en política exterior. Y con una sociedad, fundamentalmente los jóvenes, no queríamos que las cosas siguieran así. Es decir, clamábamos libertades, democracia y cambio. Millones de mujeres hoy día todavía en España se sienten poco reconocidas. Esto es un hecho, ¿no? Nos queda mucho para conseguir la igualdad. En los ámbitos de máximo poder no estamos. Seguimos sin estar. También entonces, a la hora de elaborar la Constitución, lamentablemente, no estuvimos en la ponencia. Pero sí participamos directamente en que saliera el texto constitucional como salió. La clase política española, en términos comparativos con la de otras democracias, es equiparable y es limpia. Tiene lealtad hacia el electorado. Es un error pretender que aquí todos somos corruptos. Eso es un disparate y me parece que es una injusticia que nos llevaría a destruir los valores construidos. La gente tiene un concepto de la política y de los políticos en este momento muy penosa, ¿no? Entonces, yo en esta película les presento a 27 mujeres y concretamente a 14, que son las que están en la película, que son políticas y, sin embargo, creíbles. Y la razón es porque yo creo que hablan de la política desde el corazón. Son testimonios que, de otro modo, se hubieran perdido porque estas mujeres han estado completamente invisibilizadas 35 años. Nadie se ha acordado de ellas. No nos han contado la historia de las mujeres. Conocemos la historia de los hombres y la historia que han escrito los hombres. Pero no te estoy hablando de una percepción, te estoy hablando de una realidad. En estos 34 años que han pasado, nunca se había hablado de ellas. Algunas veces me preguntan en algunos foros que por qué no he preguntado lo mismo a los hombres y no los he incluido. Suelen ser hombres los que dicen esto y, bueno, pues es una elección personal. Yo creo que... y también política porque lo personal es político. Yo con mi trabajo y tú con el tuyo también hacemos política, ¿no? Un grupo de padres de mis alumnos, en el momento en que se empieza a hablar de la transición a la democracia, me piden que por favor me comprometa con un partido político que estaban formando, que quieren contar conmigo. Y fue desde mi trabajo, por lo que yo hice en mi trabajo, por lo que esos padres me pidieron que entrasen en ese proyecto. Y así entró. Y así empezó. Las comisiones fundamentales en las que trabajé fueron educación, en primer lugar, y eso absorbía la práctica totalidad de mi tiempo. Pero siempre me gustó, pues, meter la nariz en aquellas cosas que me parecían, en las que yo necesitaba enterarme para desarrollar la labor con la eficacia que debía hacerlo. Que tuviesen que ver con la circunscripción electoral en la que yo estaba. Fuimos varias las mujeres que en la sombra trabajamos para que los artículos que tienen que ver con la educación, con la cultura, con la igualdad, tuviesen unas palabras y no otras, unos tiempos de los verbos y no otros. Y eso lo hicimos en la medida que pudimos. Mi niña va a hacer política como su abuela. Sí. Jejeje. Jejeje. Cuatro. 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 Nicólo. Cuatro. Gracias.